Puente con los pies unidos. Instrucciones. Posición de salida. Túmbese con la espalda apoyada en el suelo y las piernas dobladas. Coloque los pies juntos y las rodillas ligeramente separadas. Contracción muscular. Contrayendo los glúteos, levante la cadera, y al mismo tiempo, ensanche las rodillas hacia el exterior. Fin del movimiento. Relaje los músculos de los glúteos y vuelva a la posición original. Músculos implicados. Respiración. P4P Cam. P4P Cam. Gracias por ver el video.